¿Qué vas a hacer con lo que muchos dicen, no yo, pero muchos, el desastre de Blandón en cuanto a todo lo que quiso hacer de buena voluntad y aparentemente le salió un flu? Yo sí quiero decirte algo que casualmente hace dos días, el lunes, hoy es miércoles, que esta semana nos acortaron con el 9 de enero. Mira, yo quiero dejarte algo. Y voy a hacer el ejercicio. Es más, yo estaba hablando con Luis que hagamos un reportaje en el tema de Vía Argentina. Cuando llueva. Cuando llueva, cuando llueva. Pero es que yo quiero dejarte algo claro. ¿Cuántos comercios había antes de la revitalización de Vía Argentina y cuántos comercios hay hoy en Vía Argentina? ¿Cuál es el valor del metro cuadrado antes de que se hiciera la intervención en Vía Argentina y cuánto es el metro cuadrado hoy después de Vía Argentina? Y te lo voy a decir, pero tú vas a Vía Argentina y es el mejor barrio que hay en el país, no en la ciudad, en el país, hoy día. Lo que pasa en la calle... Pero Marbella lo acabaron. Cayo Uruguay. Bueno, Cayo Uruguay lastimosamente, lastimosamente, no se siguió de la forma que era. Si tú te pones a ver, Cayo Uruguay ya iba en decadencia, el tema de las balaceras y los homicidios que estaban pasando, se disparó el casco viejo con la vida nocturna. O sea, fue un cúmulo de cosas, más la red... Al final no es tanto justificado. ¿Cómo se va a resolver Cayo Uruguay? Metiéndole contenido, agarrando y así... No, todas las áreas que se indundan o que tienen un problema... Es que lo que pasa es que Vía Argentina es solamente una calle lo que tiene ese problema. Esa calle se soluciona porque en ingeniería hay de todo. El alcalde llegó la primera semana y salió con Sabonje y salió con el otro y dijo, voy a arreglar Cayo Uruguay, voy a arreglar Vía Argentina. Digo, lastimosamente pasaron cuatro años y medio. ¿Cómo tú piensas hacer algo? Nosotros ya estamos haciendo ese levantamiento, yo no voy a salir a prometer porque sería lo mismo que todos los políticos. Yo no soy un político tradicional y tampoco soy como los políticos que andan prometiendo vainas. Cuando lleguemos nosotros vamos a solucionar los problemas de la ciudad.